Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres desesperado Es necesaria para mí Me vuelve loco tu pelo Tu boca, tu viento Sin chula, la duda, eh Me vuelve loco tu pelo Tu boca, tu viento Sin chula, la duda, eh Seguimos atacando Tú y yo Sintiéndonos Besándonos Seguimos aceptándonos Y yo Si que nadie nos vea Que tu viento no I've been looking for you for a while now Oh, and I I just can't get you out of my mind So mama, just hold my hand Seguimos aceptándonos Seguimos aceptándonos And when the moon comes up And the moon is just right we go And what we do between us We do, we love all night And si no I just can't get you out of my mind Oh, and I I just can't get you out of my mind Me vuelve loco tu pelo Tu boca, tu viento Sin chula, la duda, eh Me vuelve loco tu pelo Tu boca, tu viento Sin chula, la duda, eh Seguimos aceptándonos Y yo Y yo Sintiéndonos Besándonos Seguimos aceptándonos Y yo Y yo Sin que nadie nos vea Disfrutándonos Doble Yandel En conexión con T-Pain Chris Brown Legendarios W.Y. Records Ch-Ch-Ch-Brown Chris Jedi Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch